Máximo Voloco, a mi mamá la han querido derrumbar mil veces. Para los haters quieren hacer la bolsa como siempre, les recomiendo que vean el video completo glamorama. La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, opina Máximo Voloco sobre la ola de reacciones en redes sociales que provocaron los dichos de su madre relacionados con sobrepeso, tallas de vestuario y salud. Parte de las palabras de Cecilia Voloco durante una transmisión por Instagram se viralizaron. Lo cual provocó una seguidilla de comentarios en contra, y una parte a favor. También la criticaron algunos personajes públicos, como Patti Maldonado, Monserrat Álvarez y Giancarlo Petaxia. La ex Miss Universo de 57 años y su hijo fueron entrevistada por un periodista del diario Lunes durante una actividad de CARE. La fundación que Voloco creó y preside destinada a la prevención del cáncer, especialmente en niños. El joven de 18 años agregó a lo ya anunciado. A mi mamá la han querido derrumbar mil veces, pero a ella no le importa porque sabe que lo que está haciendo está bien. Para los haters que están ahí y que quieren hacer la bolsa como siempre, les recomiendo que vean el video completo y se den cuenta de que no fue un comentario ni gordofóbico ni contra nadie. Hay que informarse antes de hablar de la gente. La situación referida se dio hace más de una semana, en medio de una de las transmisiones en vivo por Instagram donde Voloco muestra. Habla y se prueba las novedades de las colecciones de ropa que llevan su nombre y que son vendidas por una conocida multitienda. La diseñadora utiliza un lenguaje coloquial, lúdico y muy cercano, interactúa con las personas conectadas y realiza regalos. Entonces una de las personas que estaba viendo la transmisión comentó necesitamos ropa extra extra large. La animador respondió, te voy a mostrar, tengo unas cosas preciosas, les voy a mostrar inmediatamente. Quédense ahí, miren, tengo que mostrarles, extra extra large que quieren. La colección de lino no es que esté linda, está espectacular. Voloco mostró en pantalla un perchero copado de prendas y escogió un blusón. Se acercó a la cámara de su celular y comenzó a ponerse el blusón para modelarlo a sus seguidores. Entonces mencionó. Estas se equivocaron y me la mandaron en talla M, se refiere a la talla del blusón que muestra en pantalla. Así que van a ver ustedes una talla M pero este llega hasta el extra large y van a ver lo grande que es. Así que yo no sepo, si más grande que extra large, pensando que esto es medium. Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos. ¿Ya? Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa. ¿Por qué tan tan grande no? Entradita en carne es rico, incluso a muchos hombres también les gusta. ¿No cierto mis preciosos hombres que están ahí? Cuéntenles a las chicas que hay muchos de ustedes que les gustan las mujeres entradas en carne. Así que confíesenlo. Pero extra extra large, así tan tan grande, de repente no es sano. Entonces no es bueno. Por eso se los digo y porque van a tener más éxito con los muchachos. A mi mamá la han querido derrumbar mil veces, pero a ella no le importa porque sabe que lo que está haciendo está bien. Para los ateros que están ahí y que quieren hacer la bolsa como siempre, les recomiendo que vean el video completo y se den cuenta de que no fue un comentario ni gordofóbico ni contra nadie. Hay que informarse antes de hablar de la gente. ¿Por qué?